¿Qué es Ignacio Herrera González? Soy directora editorial de Bordelibre Ediciones con mi compañera y socia Paula Ceballos. Fundamos esta editorial el año 2012 y comenzamos a publicar el año 2013. Mi nombre es Paula Ceballos Huerta, yo soy profesora y editora de Bordelibre Ediciones. Una editorial que fundamos con mi compañero y socio Ignacio Herrera el año 2013. En esa oportunidad teníamos un libro en mente y a una poeta en mente, una poeta que conocimos de manera muy cercana, Estela Díaz-Barín, en el año 2003. Y de alguna manera teníamos el compromiso de publicar un libro de ella. Y entonces, entre esas búsquedas y entre esas pasiones que teníamos respecto a su figura y respecto a su obra literaria, dimos con un libro del año 1959, Tiempo Media Imaginaria. Este primer libro que publicamos corresponde a Tiempo Media Imaginaria, el tercer poemario que publica Estela Díaz-Barín. Es una reedición. Nuestro trabajo comienza con Estela Díaz-Barín, continúa con Jimena Adriazola. Jimena Adriazola es un libro que fue hecho 100% a mano. Un libro que fue hilado, su cubierta es una serigrafía. Por lo tanto, ningún libro es igual al otro. Entonces, también vemos que nuestro editorial ya tiene una impresión formal, pero también nos hemos aventurado en aquello que tiene que ver con la artesanía, con la manualidad, con volver un poco a esos viejos libros, a esas viejas impresiones que en algún momento alguno de nosotros ha tenido en sus manos. Nosotros tenemos también una colección que es netamente de autores regionales. Esta colección se llama Paso de Agua Negra. Publicamos autores regionales en distintas series, poesía, narrativa, dramaturgia, traducción. Hemos publicado a Paulo Samparis, a Aníbaldo Acero, Juan Manuel Mancilla con dos de sus tres libros. Los cuentos de Cristian Geisse, algunos cuentos, una compilación de tres cuentos. Canción de mi hermana, que es la traducción que hace Natalia Figueroa, del poeta griego Yannis Ritzus. Y Cenital en dramaturgia, selección de dramaturgia de Héctor Álvarez. Bordelibre Ediciones se mantiene absolutamente desde la autogestión. Nosotros partimos con un patrimonio personal, un patrimonio propio, y así fuimos haciendo nuestros primeros libros. Participamos de distintas ferias, y así de esa manera hemos reinvertido para hacer otros libros. La autogestión es nuestra manera de mantenernos. Hemos participado en fondos. Es un trabajo permanente, es un trabajo que requiere mucha pasión. Es un negocio que tiene que ver con vender libros y reinvertir en libros. Aparte entonces de la colección Paso Agua Negra, de autores regionales, tenemos una colección que se denomina El Hermitaño, en donde publicamos autores que se han mantenido relativamente outsiders del sistema, no sé, sí canónico, pero sí de la literatura, o son eventualmente poco leídos, como es el caso de Rolando Cárdenas, con su tránsito breve, y Espejo del Silencio. En el caso de Espejo del Silencio hicimos una compilación de poemas de Jimena Díazola, con distintas temáticas como la soledad, la posición de una mujer en la época, etc. Encontrar la palabra escondida, aquí ya ves en nuestro pacto secreto, a poco día de terminar la infancia. Debes recordar dónde la guardaste, debiste pronunciarla siquiera una vez, ya la habría encontrado, pero tienes razón, ese era el pacto. Para nosotros es muy importante recordar nuestros inicios, porque, sobre todo ahora, que tiene que ver con la colección Avalorio. La colección Avalorio surge, nace, como la primera colección de Bordelibre Ediciones. El primer libro que abre la colección es Tiempo Media Imaginaria, del año 1959, de Estela Díaz Barín. Mi trayectoria como editora parte con Estela Díaz Barín. Queríamos publicar Estela. Estela es de acá, de La Serena. Visitó nuestra casa, tuvimos una relación cercana con ella y, por lo tanto, representaba en nosotros una admiración no tan solo a su figura, sino que también a su obra. Mira cómo está mi casa desarmada, hoja por hoja mi casa, de pieza a cabeza, y mi huerto, por lado permanente, y mis libros como mi huerto, ofiados hasta el desglache, sin dar por la palabra. Se termina la búsqueda y el tiempo, vencida y condenada por no hallar la palabra y el contrato. Un círculo mental, un curioso inicio, un germinar muriendo, y es así que estoy viva, y en cada vida es clara. Gracias. Yo creo que ahí hay un cruce que no es casual, no es menor, y que tiene que ver con la vida y la obra de los autores y autores que nosotros también buscamos para nuestras colecciones. Acompaña a Estela, donde yo también participé como editora, Locas Mujeres de Gabriela Mistral, es nuestra última publicación del año 2018. una publicación que fue muy importante porque publicar a Gabriela Mistral no es algo anodino, no es algo simple ni sencillo, es algo que representa harto trabajo. Yo soy magíster en género, y entonces, obviamente que desde allí también existe una mirada, existe una perspectiva. Ah, aquí están las mujeres locas, ¿no? Sí. La ansiosa, antigona, acá en celeste. ¿Y por qué hay tan pocas mujeres locas aquí? El libro Locas Mujeres fue publicado en algún momento, hace mucho tiempo, pero nosotros tratamos de darle esa mirada, esa perspectiva desde el género, y también sumar los hallazgos que nos habían llegado de Gabriela Mistral el año 2007 a Chile. En el legado vinieron textos que venían a completar este panorama que nutría el libro Locas Mujeres. Entonces, para nosotros es un honor tener en nuestra colección a Valorio, a Gabriela Mistral, a Estela Díaz Barín, y obviamente a nuestra ultra novedad, que es Humberto Díaz Casanueva, un autor que viene a... Tenemos en este momento esa trilogía de autores totalmente representativos de un periodo. Cuando llegué sorpresivamente a mi casa y encuentro a mi hija, que acababa de cumplir 12 años, bailando sola ante un espejo. Yo suspendí hasta la respiración, no me vio, y contemplé algo emocionante, el despertar de una niña a través de la danza. Para nosotros el libro es una joya, desde, como decía, desde el principio a fin. Esa fascinación que tienen nuestros lectores y nuestros lectores cuando ven uno de nuestros libros y dicen ¡Oh, qué libro más bonito! Es porque ahí hay una preocupación y el detalle, y hay una tensión tanto en lo material, en lo material, ¿cierto?, como aquello que contiene el libro, como lo que se dice, ¿cierto?, en la tradición editorial, el cuerpo y el alma del libro. ¡Gracias!